Ya está en comunicación nuestro siguiente invitado que vamos a hablar, Vasco, del tema económico. Estamos en comunicación con César Cruzita, que él es economista, empresario PYME y además es integrante del Grupo Bolívar. Así que bienvenido a Genética Sindical, el equipo de Genética te está saludando, el Vasco Baca Narvaja, Adolfo Barja y Débora Espinola. César, bienvenido. Bienvenido César, gracias por la invitación. Les puedo empezar contando algo, la noche es muy largo. ¿Dónde estaba usted César? Estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, adentro, resistiendo la intervención. Y fuimos desalojados a la mañana en el edificio de la Avenida Córdoba, que un móvil, un tanque policial derribó la puerta de entrada después para podernos sacar de adentro. Sí, hay una famosa foto de eso también, de esas jornadas. Estabimos en doble helera de policías pegándonos bastonadas. Nos sacaron así. Es decir, somos la misma generación, César. ¿Qué edad tenía en ese momento? 20 años. 20 años, bueno. Yo no había nacido. Adolfo no había nacido, según dice el portuario. César, yo estaba en la calle, siempre estuve en el movimiento obrero, así, quilombo, en ese lado yo. Bien, eso va a terminar después en las jornadas del Cordobazo, que fue una jornada obrero-estudiantil. En el 68 después. Exactamente, con la CGT de los argentinos de Raimundo Hongaro. Bueno, César, queríamos charlar y un poco debatir el tema, hemos tenido algún debate entre Fernanda Vallejo y Tentá sobre el tema de la autonomía del Banco Central. Le han salido a responder a este candidato en la lista de, no sé si de Manes, de Cambiemos, de Juntos. Viste que ahora los nombres se han hecho un poco difusos, los van escondiendo, se van escondiendo los muchachos. Y sí nos interesa también charlar sobre esta supuesta o intento de corrida bancaria con el tema del dólar blue, que aparece siempre antes de cada coyuntura electoral. ¿Cuál es tu opinión? Desde que, hace dos años, está impuesto la limitación a la compra de los dólares para la ahorro. Desde el momento que se instauró el mal llamado CEPO, en la Argentina se acabaron las corridas cambiarias. El gobierno volvió a recuperar el control en la facultad de fijar el tipo de cambio. No es casualidad que no haya habido más corridas bancarias y cambiarias. Hemos quitado la herramienta de que nos saquen los dólares del Banco Central para ahorro y para fugarlo. Y es un hecho histórico, que por primera vez un gobierno popular manejamos el tipo de cambio y por consiguiente la política económica. Ese es un acto de soberanía monetaria. Y lo debemos hacer, porque hay un antes y un después de este hecho. ¿Y por qué sube el dólar blue? ¿Por qué la presión cambiaria? Es un mercado muy chiquito, ya que no nos pueden manejar el tipo de cambio. Lo único que pueden manejar es, digamos, la cotización del dólar paralelo, donde el Estado no lo está manejando como yo creo que deberíamos cambiar la política. Y fijaros, porque la Argentina tiene un superávit comercial muy importante. Es cierto. Y tiene un superávit... No figura en los diarios, no aparece en los diarios. No figura, exactamente. No figura en los diarios y en un escenario de superávit comercial, donde no estamos pagando la deuda externa porque se refinanció con tres o cuatro años de gracia por delante, donde los pagos al exterior son muy limitados, donde no hay salida por turismo porque no hay turismo, donde tenemos más o menos equilibrada la balanza en combustible, no hay ninguna razón para que el tipo de cambio se vaya a mover y la posibilidad de que haya una corrida bancaria y de ningún tipo el dólar se va a mover, lo va a manejar el Estado porque tiene todas las facultades para hacerlo. Lo demás es fuego de artificios para generarnos inestabilidad. Cuando vos decís que el dólar blue es un mercado muy chiquito, ¿de qué dimensión, cómo lo podemos comparar? ¿Cómo puede el oyente tener una idea? De los 100 millones diarios que se mueven, solamente 2 millones se mueven en el mercado del marginal y 98 por el mercado oficial. O sea, ínfimo. Sí, es ínfimo. Lo que pasa es que parece que los medios tienen un microscopio que aumentan la realidad y la retransmiten así a la población, porque fíjate que te dicen el tema de que al aumento este del dólar blue de ese insignificante mercado financiero repercute en el tema de los precios, sobre todo alimento, que es un tema complicado y grave. Todas las operaciones se hacen por el mercado oficial y los precios se fijan por el valor del mercado oficial. Si tomamos en cuenta que ya hubo un intento de crear caos y zozobra cuando salieron a comprar dos y los llevaron a que valía 200, que sería 240 pesos del valor de hoy y después todos los que compraron a esos valores perdieron dinero porque después de su tiempo valía 140 de vuelta o 150. O sea, que es un mercado tan íntimo y que lo han hecho con afanes especulativos y que crear zozobra política. Pero no tiene ningún asidero económico. No es casual. Sí, no hay ninguna posibilidad de devaluación. Ninguna. Porque el gobierno tiene el control, tiene el superávit. ¿Qué pasaría si el gobierno... A mí me produce sonrisas cuando dicen que en el Estado compró 100 millones de dólares y después dicen pero vendió 2 millones para nivelar el paralelo. Pero compró 100 millones en el oficial. Claro. O sea, que... O sea, que... Comparan algo que no tiene ningún asidero. El dólar blue es un mercado netamente especulativo que el Estado también lo alimenta. Yo digo, el Estado tiene que tomar otro tipo de medidas así como no permitimos. ¿Cuál sería esa medida, César, a tu juicio? Yo creo que hay que terminar con el permitir a las empresas que se puedan dolarizar vía un contado con liquidación. Así como no se está permitido comprar dólares tampoco hay que permitirles dolarizarse para poder, vía el mercado de valores comprando acciones y venderla en la bolsa de los Estados Unidos. Eso hay que terminar con ese mercado. Es un mercado donde permitimos legalmente a las empresas dolarizarse y deberíamos cerrarlo. Eso es una práctica. Nosotros, el Banco Central, está avalando toda la especulación financiera. Hoy el tema de la inflación en la Argentina lo genera el Banco Central fijando la tasa de interés. La tasa de interés en el mundo es 0%. Tanto en Europa como en Estados Unidos y en la mayor parte de los países. Porque hay tanto dinero en el mercado que los bancos no van a pagar intereses por algo que abunda en demasía en el mundo. ¿Cuánto tenemos la tasa de interés actual en la Argentina? 43%. ¿Por qué tenemos 43%? Porque el Estado toma todo el dinero disponible y paga 43% de interés a los ahorristas privados. Casi diríamos que sigue la inflación. Exactamente. La tasa de interés es la responsable de la inflación en la Argentina. Y el Estado, el Banco Central, es el responsable de la inflación vía tomando dinero, todo el dinero disponible, compitiendo con los privados, fijando la tasa de interés en el 43%. Claro, entonces la inflación, César, en ese sentido, por lo que decís, no tiene nada que ver con la emisión monetaria y mucho menos con los aumentos de salarios como siempre se instala, bueno, sobre todo en el tema de los medios, o bueno, que siempre instalaba anteriormente o sigue instalando la fuerza cambiemos, ¿no?, de la oposición. Es el tema de la tasa de interés la clave, o uno de los factores. O sea, la pandemia ha demostrado en el mundo, o sea, Estados Unidos inyecta el 18% de su PBI para hacer frente al desempleo y para generar empleo. Europa emite miles de millones de euros para sostener a las empresas y la inflación no se ha movido. Entonces la pandemia ha demostrado que todo el cuento neoliberal de que la inflación estaba originada en la emisión monetaria ha quedado totalmente derrotada. La inflación en la Argentina, que es uno de los pocos países que tiene estos niveles de inflación, la origina del Banco Central cuando toma todo el dinero disponible y paga 43% de interés. Si uno analiza... Entonces son decisiones políticas, no son decisiones económicas, ¿no? Por supuesto. Si el Estado no tomara dinero, la tasa de interés sería cero como es en el resto del mundo. El desempleo es una decisión política y la toma el Estado cuando no emite el dinero suficiente como para generar el trabajo para que nadie esté desemplegado. A mí lo que me hace ruido es ¿por qué Estados Unidos puede emitir y nadie le dice nada? ¿Y por qué nosotros no podemos emitir que todo el mundo chilla cuando hay una emisión? ¿Por qué dice...? No veo que sea lo mismo, ¿no? Digo, el norte puede y nosotros no. ¿Cuáles son las varas para medir en esto? O sea, los países que pueden emitir, no todos los países pueden emitir. Estados Unidos. Solamente pueden ser los países que tienen soberanía monetaria. La Argentina es uno de los países que tiene soberanía monetaria y no la estamos ejerciendo. Claro. La carta orgánica del Banco Central defía como objetivo que debe ser el pleno empleo. Sí. Y acá se ha desvirtuado y hoy en día el objetivo del Banco Central es cuidar el dólar paralelo. Porque el dólar oficial lo tiene perfectamente controlado. Y entonces, para cuidar el dólar paralelo, emite más de 2 billones se ha emitido en este último año vía tasa de interés. Y nos obliga a todos los empresarios a pagar tasas de interés siderales y que no hay actividad económica con estas tasas. El PME con ese 43% no puede subsistir. No tiene un acceso al crédito. No tiene nada que ver con su rentabilidad. Pero ya que volviste a tocar el tema del Banco Central. Estamos por iniciar la campaña electoral. Están los candidatos ya en la gatera. Y este economista Tentas salió a plantear la necesidad de la independencia del Banco Central nuevamente. Salió Fernanda Vallejo, la diputada nacional, a contestarle. ¿Qué opinas de esta vuelta a las teorías de la independencia del Banco Central? Ya que hablaste de soberanía económica y soberanía monetaria. O sea, ellos pretenden que el Banco Central sea independiente de las decisiones de los gobiernos, pero dependiente de los intereses de los banqueros. O sea, el Banco Central es la independencia al servicio de ellos. Es lo que pretenden. Clarísima síntesis. Mirá, hasta el portuario se está sonriendo con eso que dijiste. Sí, y eso es la realidad. O sea, es independiente del Fondo Monetario Internacional y del sistema financiero. Está al servicio del... Y lamentablemente, nuestro Banco Central sigue estando al servicio de los intereses financieros. Nosotros tenemos una economía absolutamente especulativa. O sea, es una sociedad rentística. O sea, el Banco Central avala la renta a los sectores rentísticos de la sociedad. O sea, ha creado la renta básica universal a los sectores que tienen capacidad de ahorro. Y le paga 43% de interés por quedarse en su casa. No hay actividad económica que resista esa tasa de interés. Y no solo es que le traiga al Estado un montón de riquezas, dos billones este año que el Banco Central ha creado para trasladarle a esos sectores, sino que todos nuestros trabajadores, vía tarjeta de crédito, están pagando tasas del 80, el 90 o el 100%. Es una expresión de dinero que le hace a toda la sociedad en beneficio del sistema financiero. Y a esto le tenemos que dar fin. Nuestro gobierno tiene que terminar la financiarización de la economía. Debemos pasar a un sistema bancario de producción. Así es. ¿Cuál es el volumen de las LELIC? O sea, ¿cuánto estamos pagando por ese instrumento financiero del Estado? ¿En cuánto se están deudando? Este año la emisión monetaria para no solo LELIC, pases y bonos, es alrededor de dos billones y medio de pesos que el Estado, dos billones. Ahora, eso para la política de los neoliberales, eso no es emisión monetaria, ¿no? Eso no es la maquinita. La emisión monetaria que va para el sistema bancario, esa no se cuenta. Esa no es emisión monetaria. Esa es déficit calcificante. Pero en realidad fueron más de 40 mil millones de dólares que se le dio al sector ahorrador de la sociedad a través del Banco Central. O sea, es casi el préstamo del Fondo Monetario Internacional en la era Macri. Exactamente. Y es cuatro veces lo que se gastó en ayuda a las empresas, ATP o ayuda social. Cuatro veces más se le dio al sistema bancario. Te llevo al requerimiento de las pymes. ¿Cuáles serían hoy, aprovechando que se inicia la campaña electoral y que, si bien creo que no hay en la lista ningún candidato que represente a las empresas argentinas, de capital argentino, como dice un gran amigo Bruno Capra, ¿cuál sería la agenda para el debate con los diputados nacionales? O sea, vos como empresario de una pyme, ¿cuáles serían los planteos políticos y económicos en este debate, en la campaña electoral? La primera, que el Estado fija la tasa de interés en cero. El Estado deje de tomar dinero del sistema bancario y se financia a través del Banco Central. Y este no es un invento que, digamos, por ley, Canadá tiene prohibido al Estado pagar intereses para financiarse. O sea, lo mismo ocurre en Japón, lo mismo ocurre en China, en Australia. El Estado no paga intereses para hacer frente a sus gastos. Exacto. O sea, está prohibido por ley en esos países. Y la Argentina, es al revés. Le tienen prohibido al Estado tomar financiamiento que no sea a través de los bancos. O sea, no puede financiarse directamente a través del Banco Central, sino que lo tiene que hacer a través de los bancos pagando intereses. O sea, el gran negocio de los bancos es prestarle al Estado. Exactamente. Y después, no, no, crean en la otra mentira, que hay que endeudarse para financiar los déficits fiscales, y hay que endeudarse en moneda extranjera. Si vos el sueldo de los maestros, el sueldo de los policías, el sueldo de los empleados del Estado lo pagás en pesos, ¿para qué necesitas tomar dólares para pagar los sueldos o para pagar los déficits? Es otra mentira del neoliberalismo de que los países necesitan endeudarse para poder pasar frente a los déficits. Y necesitan endeudarse para que los sectores ahorradores de la sociedad puedan fugar el monto de ese endeudamiento en moneda extranjera hacia el exterior. ¿El tema de las tarifas, el tema de la energía para las pymes? Yo creo que tendremos que partir, estamos partiendo inclusive dentro de nuestro gobierno de una premisa falsa. ¿Cuál es el costo de la energía a una central térmica que se usa en la Argentina del gas? Hoy el Estado está pagándole cinco veces lo que cuesta es traer el gas del pozo de petróleo, del pozo de gas. O sea, cuesta dos y le pagamos diez. O sea, le pagamos cinco veces y ese valor lo tomamos como partida de lo que debe costar la energía. Digamos, nosotros, los industriales, le estamos pagando el subsidio que el Estado extraordinario que le dio a las empresas petroleras para sacar petróleo y para sacar gas le paga cinco veces lo que vale. El famoso plan gas. Debemos replantear el tema que la energía es un bien estratégico. Todos los países que se pueden desarrollar deben tener energía y alimento. Nosotros tenemos las dos condiciones. Pero debemos pagar la energía a un valor real lo que cuesta es traer el gas en boca de pozo y no el valor que el Estado le ha fijado a las empresas gasíferas para darle por el gas que están sacando que es cinco o seis veces el valor lo que cuesta sacarlo. Voy a tomar algo que dijo Cristina sobre esto. Hay funcionarios que no sirven y yo lo digo porque tengo conocimiento por ahí no de esa economía que planteas vos sino de otros sectores como es el puerto. Digo, vos ponés funcionarios que están adictos no sé si la palabra está bien. Que no funcionan. Que no funcionan a una política que no es la nuestra bueno, nos pasan estos quilombos que pagamos más lomas, más agua y el problema más grave que yo veo es que en este país hay hambre y el otro problema que veo es que las multinacionales y las transnacionales y los bancos son los que se llevan la plata. No son ustedes ni somos nosotros los laburantes. Esto en algún momento se va a tener que rediscutir en nuestra Argentina. Así lo planteó ya Cristina hay que formular un nuevo contrato social donde el principal objetivo desde el Estado sea el pleno empleo. O sea, la única manera de terminar con la pobreza es que todo el mundo tenga vivienda y tenga trabajo tenga acceso a la salud y a la educación que es un objetivo que debe ser desde todo el Estado nacional y desde todas las empresas del Estado y de todos los estamentos del Estado. Esa es la única consigna válida. Cuando hablamos del tema de la hidrovía que hoy está de moda el Estado se debe hacer cargo no sólo de cobrar el peaje por los barcos los que transitan por la hidrovía que estamos hablando de 5 millones de dólares mensuales 50 millones de dólares mensuales o sea que son 600 millones de dólares al año y que va a implicar si se lo damos a una empresa extranjera el dragado de sacar la arena del fondo del río una transferencia de ingresos al exterior monumental en 10 años van a ser 5 mil millones de dólares que se van a ir al exterior y si colocamos altamente en el espacio si podemos hacer centrales nucleares podemos sacar arena del fondo del río los argentinos a través de nuestros científicos nuestros técnicos y nuestra flota naval y nuestros busques por eso hay que llevar lo que dijo Cristina que funcionarios que no sirven hay que sacarlo y vos lo planteabas claramente entrar y salir a nuestra riqueza se va por los ríos y por los mares pero tenés funcionarios que plantean que todavía hay que dárselo a las distintas empresas el tema del dragado funcionarios y sindicalistas y sindicalistas se nos está yendo el bloque César bueno queda un tema pendiente que obviamente te vamos a seguir molestando que nos parece sumamente importante que son estas leyes donde el Estado no paga intereses en sus gastos que me decías que están en Australia y en otros países europeos también que sería interesante poder charlarlo en un próximo programa nuestro de genética sindical y la última preguntista las pymes se sienten convocadas escuchadas partícipes del gobierno del frente de todos que nos falta la administración del comercio que está llevando el gobierno yo rescato siempre a Ariel Schale como secretario de industria subsecretario que está llevando una política de defensa del trabajo argentino apoyo fervientemente pero hay otros sectores del gobierno que falta mucho hay que hacer un millón de viviendas por año tenemos los elementos no necesitamos dólares tenemos el banco central y hay que financiarlo desde ahí son transformaciones fundamentales tenemos que tener desde todos los estamentos del estado que el único objetivo para estar en el estado es generar trabajo terminar con la pobreza vía que todo el mundo tenga trabajo esa es una promesa fundamental que debemos tener y para eso debemos hacer flota naval puerto hacer las dragas en los puertos bueno seguramente vamos a retomar estos temas así que agradecemos mucho por supuesto muchas gracias César muy claro y muy sencillo que es lo importante porque cuando te complican la economía es porque te quieren joder lo entendí yo lo entendimos todo gracias César abrazo César gracias Fernanda gracias abrazo de igual gracias